El general Núñez fue una institución dentro de una persona, fue el ejército nacional, fue jefe del estado mayor presidencial, fue jefe del distrito federal, fue dueño del equipo por Atlante de fútbol del año 1935 a 1966, año en que maldadamente se le cedió el equipo a Fernández González. En 1935, cuando las dificultades económicas agobiaban al Atlante, que presidía Jesús Salgado, el cronista Agustín González Escopeta convenció al general José Manuel Núñez, a la sazón jefe del estado mayor presidencial, para que se hiciera cargo del equipo y evitara su inminente desaparición. Entonces mi padre no quería, porque era un problema, y él tenía sus ocupaciones civiles y militares. Entonces pidió como condición a Agustín González Escopeta, que irlo con el señor presidente, para constatar si podía, si tenía tiempo de meterse en esos embrollos. Pues al cabo de una semana, se puso al lado con escopeta, y lo único que le dijo es, quiero carta blanca con el Atlante. No quiero que nadie interfiera en las cosas correctas o incorrectas. Solamente mi voz se va a escuchar. Entonces un día me llama a la oficina, me dice, Walter, ¿no te parece que debo hablar con los jugadores? Le digo, general, en eso venía pensando, le digo. Entonces, ¿cómo no? El día siguiente se bajó unos 104 escalones de la zona, ahí entra nada. Y después lo subió. Bueno, bajó para decir lo siguiente, juntamos a todos, señores, el Atlante es el equipo del pueblo, y ustedes juegan para el pueblo, defiendan ese prestigio. Nunca hubo un sombrerazo, un medio sueldo, una amenaza, nunca. Porque en aquella época, pues el pulquito y las cervecitas estaban muy a la orden del día, y mi padre no tomaba ni ron poppe. Entonces, apostaba en la puerta, sentado cómodamente. Yo estuve con él varias veces. Yo sabía que los más listos del Atlante pedían cuartos en la planta baja para poder salir por la ventana, y mi padre nunca se enteró, aparentemente. Es una anécdota. Tiene un carácter, no, era buena persona. Era enérgico, no él solo, pero buena, buena, buena persona. Los priatitos del Atlante salen al campo en estos momentos. El general Núñez logró la contratación del ídolo Horacio Casarín, quien debutó con el equipo del pueblo el 28 de junio de 1942. Tres años más tarde, Horacio participó en la gustada película Los hijos de Don Benancio, protagonizada por Joaquín Pardavé y Sara García. La temática del filme exaltó los grandes valores atlantistas de la época, el amor a la camiseta y el espíritu de lucha. El Atlante conquistó su primer título de la era profesional el primero de julio de 1947, tras empatar a cero goles con el equipo de León, ante un lleno imponente en el estadio de la ciudad de los deportes. Mota, Peluche, Medina, Arizmendi, La Margarita, Escarone, Bantolra, Mesa, Casarín, Angelillo y Nicolau. Eso era grande. Era un equipo mayo del mundo, era una cosa bellísima. Cuentan que en esos tiempos se empezó a popularizarse el apodo de Potros, que en la portería jugaba el potrillo Villavicencio. Una segunda versión correría a cargo del periodista Flavio Zavala Millet, unos 15 años más tarde. Decía Zavala, porque venían siempre de atrás hacia adelante, por desbocados.